¿Qué es la seguridad privada? Hay reforzamientos en el tema de coordinación y algunas ideas que tengan que ver precisamente con el desguardo de los estados. Ok, oiga, por otro lado, esta situación de las, en México se dio lo de las ladies de Polanco, las mujeres que agreden a los policías. ¿Ha pasado aquí en Querétaro? ¿Cuántos casos habría de personas que se pongan? Mira, por supuesto que sí hay gente prepotente, sobre todo en el estado de verdad. Lo que sucede es que aquí no nos sembra la mano para ejecutarla. Aún cuando se trate de mujeres, las mujeres cometen un delito.